Atlántico Unile Todo el esquema de gobierno coordinando a través de mesas de trabajo con diferentes temas. Primero que todo, pólvora y balas perdidas. El segundo tema, licor adulterado. Comercio y entidades financieras. Cuarto tema, el tránsito y la movilidad. El quinto tema, protección a menores. El sexto tema, atención 1, 2, 3, riñas y peleas. Para anticipar todo, vamos a jugar al anticipo. Comunicaciones unificadas, campañas culturales y agenda cultural. Vamos a tener 600 nuevas motos. Vamos a entregarle 150 motos a la policía. Y vamos a tener toda una renovación de equipo durante todo este final de año. Lo que queremos es crear un entorno realmente de prevención en temas de esta época de fin de año, que debe ser obviamente de manera permanente. Los protocolos de ingreso a un banco, mejorar la capacitación a vigilantes. Nadie puede entrar con un casco a un banco, nadie puede entrar con una cachucha y gafas a un banco. Tienen que retirárselas, eso dice la norma. Sacar plata de los bancos. Llame a la policía, la policía lo va a acompañar, lo va a llevar hasta su casa para evitar que haya también robos y hurtos a las personas que salen de los bancos. Podemos tener niños quemados en toda esta Navidad. Esta Navidad debe ser libre de pólvora, libre de niños quemados. Y eso es una de las metas claras que queremos tener.